Bueno, vamos al siguiente tema que nos convoca, recién lo estábamos anunciando. Desde la semana pasada en Estados Unidos, se viven las manifestaciones más graves desde las ocurridas por el asesinato de Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968. Quien, obviamente todo el mundo lo conoce, fue quien desarrolló una labor crucial al frente del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El racismo es algo que ha acompañado la idiosincrasia estadounidense desde que se formó el país. Algunas señales en la política del presidente Donald Trump han dado un nuevo impulso a estos grupos racistas. En los últimos años se registraron varios asesinatos a personas de color que fueron armando un camino hasta lo que sucede hoy en día. El caso que rebasó el vaso fue el de George Floyd el pasado 25 de mayo. Un afro estadounidense de 46 años que murió en Minneapolis después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos. Ayer se dio a conocer la autopsia oficial que indicó que fue un homicidio causado por la compresión en el cuello. La muerte de Floyd revivió el movimiento Black Lives Matter, que, o sea, la vida de los negros importa y fue la que generó las movilizaciones a nivel nacional. No solo en el estado en donde se había sucedido como fueron en los meses anteriores. En todo el país se registraron movilizaciones pacíficas y violentas, una agresión hacia las instituciones quemando jefaturas, autos y en varias se constataron saqueos. Este fin de semana se esperaba que fuera el auge de las manifestaciones. Se coordinaron a nivel nacional en Estados Unidos y miles salieron a las calles. Incluso también se acompañó fuera de fronteras en varias ciudades del mundo, como Barcelona, Nueva Zelanda, en Suiza, Holanda y Reino Unido. En Estados Unidos han habido manifestaciones callejeras en más de 75 ciudades y en más de 40 de estas han sido establecidos los toques de queda. Lejos de tratar de calmar a la población, el presidente Donald Trump incitó a los gobernadores a usar la fuerza para controlar las manifestaciones. El problema de Trump no es tanto qué dice, qué hacer o qué no, en mi opinión, sino que no emitió palabra sobre lo que pasó con Floyd. O sea, jamás habló del tema ni lo encaró. No es que, por ejemplo, un gobierno de Barack Obama no haya tenido problemas de este tipo de violencia policial, digamos, ¿no? Pero, más allá de eso, los encaró de otra manera Obama, ¿no? Fue hasta el lugar, habló del tema, dijo que eso no podía pasar en Estados Unidos. En fin, Trump ni siquiera habló. Y en 2017, cuando hubo todo un problema enorme también con unas manifestaciones de supremacistas blancos, él tampoco dijo. Dijo, hay gente mala ahí, pero también hay gente buena ahí en el movimiento. Y esa gente que estaba en la calle atropellando con autos a manifestantes en ese momento pacíficos también, no había ninguno bueno dentro de ellos, ¿no? Pero no se anima a ir en contra de los que en gran parte son su electorado, ¿no? Y bueno, capaz que es una cuestión de, no es que no se anima, sino que es lo que piensa o no le importa o le es indiferente. Vaya uno a saber su pensamiento al respecto. ¿Vos sabés que hoy leí un artículo que lo estaba buscando ahora en BBC Mundo y que me dejó impactada porque no, a ver, esto lo veníamos repasando, ¿no? Es algo que sucede hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero a veces no dimensionamos porque está lejos, porque estamos obviamente concentrados en lo que pasa en nuestro país y en nuestra región. Pero el dato que da es que en Estados Unidos unas tres personas mueren a manos de agentes del orden todos los días, no en momentos de revuelta, todos los días mueren tres personas a manos de agentes del orden. Y las posibilidades de perder la vida de esa manera aumentan significativamente si se tiene la piel negra. Es muy fuerte. Es tremendo. Y además también, no sé si era en ese artículo o en otro, porque justo había una comparación con la violencia oficial, digamos, la violencia policial sobre las personas en Gran Bretaña y no tenía absolutamente nada que ver, o sea, la distancia que había entre estos números que tiene Estados Unidos con los de Gran Bretaña eran insólitos. El último dato, un ciudadano negro tiene dos veces más posibilidades de morir como resultado de la acción policial que cualquier otro estadounidense. Ese es calafriante. ¿En 2020? Real. No, no. Es importante. Gracias. 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 Gracias.